¿Cómo que tú haces los domplines? Bien, pero rápido. Sí. ¿Cómo es? Dímelo. Tú haces así. ¿Pero cómo hay que hacerlo? ¿Cómo hay que hacerlo? Pero dime cómo hay que hacerlo. Bien, pero rápido. Tú. Pero dime. Tú tengo un poquito. Tú haces esto rápido. Así. Rápido. Rápido. No, es así. Así, así. Aquí, ahí. Y pues. Y lo tira para allá. Ajá. Ajá. Eso es que. ¿Cómo es? Bien, pero rápido. ¿Cómo es? ¿Cómo es que usted dice? Bien, pero rápido. Bien, pero rápido. Y entonces, aquí estamos haciendo bacalao. Sí. Oh, bacalao guisado con domplines. Sí. Esto es harina aquí en agua y un poquito de mantequilla. Y luego ella hace los domplines. Así. Bien, pero rápido. Y ella está enseñándole a Grana. Right. A la abuela le está enseñando cómo hacer los domplines. Bien, pero rápido. Bien, pero rápido. Ya ustedes saben. Bien, pero rápido. Así que si ustedes quieren hacer domplines, háganlo bien, pero rápido. Bye. Bye. ¡Bye!